Durante tres días, 14 asociaciones de trabajadores de la industria del petróleo han adelantado una protesta en la puerta norte de la refinería de Barranco Bermeja. Señala que aún no llegan a acuerdos en cuanto a contratación de mano de obra local con Ecopetrol. Venimos en una mesa de diálogo con Ecopetrol y empresas contratistas desde octubre del año pasado. Hemos venido organizándonos en todas las áreas y en todas las asociaciones, agremiaciones y corporaciones de la ciudad, tratando de organizar la base de datos de la mano de obra local de Barranco Bermeja para poder ser presentadas a las empresas contratistas y que sea una de las oportunidades que se le puedan dar a los barranqueños que hoy en día se postulan y a la semana o las dos semanas son rechazados en las postulaciones y el motivo no es ese de por qué. Mientras que las empresas contratistas siguen trayendo personal de afuera, siguen contratando personal de afuera y las oportunidades para nuestros profesionales y jóvenes que están recién salidos del SENA, de las unidades tecnológicas, tampoco se les dan las oportunidades pero siguen trayendo personal de otras ciudades. En días anteriores Ecopetrol emitió un comunicado oficial en el que se aseguraba que más del 95% de las personas trabajando en empresas contratistas son de Barranco Bermeja. De igual forma se afirmó que el primer empleo y la contratación a población joven se ha tenido en cuenta. Afirmaciones que las agremaciones rechazaron. Ecopetrol se ha comunicado el día de ayer que verdaderamente nosotros rechazamos rotundamente el día de ayer hicimos un pequeño informe por las redes sociales también porque Ecopetrol dice que es que estamos obligando a Ecopetrol a que contrate personal de las agremiaciones y asociaciones cuando es totalmente falso. Lo que estamos nosotros solicitando a las empresas de Ecopetrol es que en las próximas postulaciones que se presenten a las oportunidades laborales que hay se le dé la oportunidad de aunque sea revisar la hoja de vida del personal de Barranca Bermeja y que sea tenido en cuenta y que sea voluntad de las empresas si le da la oportunidad laboral o no. Pero no como están pretendiendo decir ellos que es que estamos obligándolos porque estamos haciendo intermediación laboral cuando es totalmente falso. Nosotros en la mesa venimos sentados con el gobierno nacional, venimos sentados con el ministerio nacional, el ministerio de Barranca Bermeja, alcaldía, Ecopetrol, empresas contratistas, personería. Entonces todo lo hemos hecho dentro del marco que constituye la parte legal. Además los manifestantes señalan que tras años de trabajo en la industria del petróleo quienes ya han cumplido su tiempo laboral presentan problemas de salud. Eso ha sido una lucha que no ha sido muy fácil, ayudarle a los compañeros que están enfermos por yodo, por azúcar, por hipertensión. Y hace seis años, sí, tuve una cita con el doctor Pablo Martínez quien era el encargado de examinar la gente de una empresa llamada Italco y le dije yo, compadrito yo sé que yo tengo diabetes pero tengo una familia, una madre, un hijo a quien ayudar y todo de llevar el sustento a mi familia y indignamente con estos resultados que salen, sí, me marcó 272 azúcar. Me aplazaron una semana y regresé con un dato de 74 de azúcar y el doctor Pablo Martínez me contestó que no podía ayudarme a mí porque yo parecía un yoyo subiendo y bajando azúcar. Yo le pido muy respetuosamente a todas las empresas contratistas originadas y nacidas, creadas y progresadas en Barranca Bermeja que le den la oportunidad no solamente a Félix Canchila, que le den la oportunidad a todas las personas que están enfermas que todavía tenemos ganas de trabajar y que eso es mentira, que desplome, que no sé qué, no, aquí hay muchas medidas de seguridad para trabajar. Se conoció que tras una mesa de diálogo de los manifestantes con Ecopetrol, el Ministerio de Minas de Energía y de Trabajo la protesta ya fue levantada tras llegar a acuerdos.